Explotó es otro conflicto y es un conflicto que ya viene desde hace mucho tiempo, en estas desigualdades que hay en la cadena, donde los obreros o trabajadores de viñas se sienten obviamente los más damnificados. Exacto, pongámoslo en su contexto, estamos hablando del reclamo de viñateros, de trabajadores de bodegas, de contratistas, que son la base de esta industria de mucho potencial, de mucha fama, de mucha proyección en Mendoza, pero que tiene una base muy pauperizada en los últimos tiempos, golpeada por los bajos salarios, su incapacidad frente a la inflación y también golpeada por lo que estamos hablando en estos tiempos, muchos daños climáticos, entre heladas y granizo, y todo eso repercute en que la cadena pierde capacidad para incluso prometerles algo en estos tiempos. Lo cierto es que hoy los trabajadores se movilizaron hacia el nudo vial, allí se concentraron, estamos hablando de la entrada del Gran Mendoza, para plantear que tienen salarios muy bajos. Es un planteo con algunas diferencias incluso a nivel gremial, de gente autoconvocada porque piden más acción al sindicato, que promueva una negociación un poco más elevada. Tuvieron una mejora importante el año pasado, pero es aún así insuficiente. No alcanza. Cuando hablamos de una inflación de la que tuvimos, con la que cierra el 2022, obviamente aquí están las respuestas, el reclamo de un salario digno. Digno, por lo menos. Y bueno, la protesta la llevaron hasta las puertas de la Casa de las Leyes, en la legislatura. Los atendió nada menos que Mario Abed, un hombre que es el vicegobernador de la provincia, pero a su vez es una persona de la producción. Tiene mucho que ver con el agro mendocino, es productor, fue intendente de un departamento con fuerte arraigo en la vitivinicultura. Pero claro, la respuesta fue que no hay mucho por hacer desde el gobierno de la provincia de Mendoza. Tienen, bueno, acuerdos salariales y convenios colectivos de trabajo que son del cance nacional y que las negociaciones son en la paritaria. Pero vamos por partes, si te parece. Dale, ¿cómo arrancaba todo? ¿Cómo arrancaba todo? Cerca de las 9 de la mañana, una movilización importante y en lo que vamos a concluir después, ¿dónde puede derivar esta protesta según lo que nos anticipaban en el día de hoy? Bien. No, a mí no me alcanza. Yo llego a fin de mes, es una miseria lo que cobro. Tengo tres chicos y son grandes y trabajan casi la mayoría y mi señora aquí en la casa y no nos alcanza el sueldo. Y llegamos a llorar. A veces estamos comiendo a papas y zapallos porque carne no se puede comprar, pollo, nada. Ya no se puede comer. Y un asado, nosotros lo venimos a ver, de aquí a un mes no podemos disfrutar con la familia, un asadito, nada, porque es tan caro las cosas y el sueldo de nosotros es muy bajo. Eso es lo que me indigna, que los pagan muy poco nosotros, muy poco. Hay que trabajar en la viña, con el calor, con el frío. Y, ¿cómo se llama? A veces lo dicen, si tratamos de tanta sed, no tenemos, ¿cómo se llama? La ayuda de nadie. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Yo soy trastorista. Pasamos un calor en el río Trastorio con 40 grados, mal calor del motor. Al último llegamos seco a la tarde. No hay agua que aguante, el río Trastorio. Y, ¿cómo se llama? Y eso no lo ve el patrón, ni los gobiernos tampoco lo ve eso. No sé qué es lo que quieren ellos. Y eso es que trabajamos, no nos andamos pidiendo limón, a ver esta y lo otro. Nosotros laburamos para criar a nuestra familia. El sueldo de nosotros está a 1.800 pesos por día de trabajado. Imaginate con eso, sustentar a la familia. Es imposible. Así que, por eso, nosotros estamos en esta lucha. Que nos tengan en cuenta que nosotros la estamos padeciendo, la estamos padeciendo mal. Hoy, la verdad que, ante una desesperación ya, por decirlo, porque ya no encontramos palabras. O sea, la indignidad que estamos pasando, nos encontramos al margen de la sociedad. No nos tienen en cuenta. Aparentemente, solamente es de la boca para afuera. ¿Cuánto ganan ustedes por mes? Hoy estamos ganando, un contratista está ganando con base de 10 hectáreas, 35.000 pesos de bolsillo. La verdad que no alcanza. Nosotros, aparte de ser contratistas, esto también es importante que se sepa, somos una fuente de trabajo indirecta. Nosotros damos poda, damos tironeada, damos atada. Pero hoy, al perder la cosecha, ya no podemos dar ese trabajo. O sea, también mucha gente se queda sin trabajo de parte nuestra. Oído sordo a nuestro reclamo cuando le pedimos... Bueno, cuando uno escucha el reclamo, hoy cualquier persona que escuche que un obrero o un trabajador de viña gana 35.000 pesos por mes, o yo sacaba la cuenta de 1.800 por 30 días, llega casi a 54.000 pesos, digo, hoy nadie resiste a eso. No, no. Es lógico el planteo. Y lo decíamos recién, ¿no? Justamente en la cadena son los que hacen el trabajo más pesado. Sí, totalmente. Porque es el del arranque, ¿no? Los que están en la tierra, los que están bajo el sol, lo planteaban bien ellos. Con los calores muchas veces soportan situaciones que no muchos aguantan. Hoy la canasta de indigencia, la canasta para alimentarse solamente está por encima de los 75.000, 80.000 pesos y la de la pobreza en 150.000 pesos. Imaginemos entonces qué cierto es y qué legítimo es el reclamo. Hasta la indigencia ya queda lejos. Y hasta la indigencia. Es lamentable, totalmente se entiende. Bueno, ¿se reunieron? ¿Los recibió el vicegobernador? Se reunieron con el vicegobernador, que fue el que los recibió. Y, bueno, allí hubo, en parte de respuesta, no hay una información oficial de qué es lo que se puede hacer desde la provincia de Mendoza. Lo cierto es que si están encuadrados sindicalmente, tienen un sindicato y una federación que los nuclea, aún así los salarios son insuficientes. Y si no lo están, porque son trabajadores más ocasionales, temporarios, bueno, la situación se les complica aún más. De todas maneras, trataron de tener un interlocutor, de abrir un canal de comunicación, y de buscar respuestas. No consiguieron todo lo que buscaban y, por lo tanto, están anticipando que en la próxima fiesta de la Vendimia van a estar protestando en el medio del festejo mayor de los mendocinos. Esto es lo que decían después de la reunión en la Casa de las Leyes. Realmente tardaron para atendernos. Cuando nos atendieron, les planteamos los problemas salariales que tenemos y sindicales, ¿no? Porque es todo un conjunto lo que nosotros tenemos. Y de parte de los empresarios, bueno, en sí la respuesta fue que el problema es salarial, que no tiene nada que ver el gobierno. El problema que tenemos con el sindicato tampoco tiene que ver nada el gobierno. Entonces, nos quisieron decir que ellos más de darnos una guía, de guiarnos cómo y no hacer las cosas. Era la única manera de... Pero no nos podían ayudar. ¿Quién los recibió? El señor vicegobernador. Vamos a seguir con esto, con lo que estamos haciendo, con la marcha. Nos vamos a presentar en el próximo carrusel que haya en la fiesta de la Vendimia. Porque, en realidad, lo único que conseguimos que nos dijeran que esto es problema nacional. Nosotros no podemos viajar a Buenos Aires a plantearle allá a la Casa de Gobierno al presidente los problemas que tenemos. Nosotros lo que queríamos hoy que tenía una respuesta y decir, bueno, que sí, que no va a ayudar el gobierno, pero no es así. Ellos dicen que es algo, esto individual, es algo entre los empresarios y el sindicato. O sea, no hemos conseguido ninguna respuesta clara y vamos a seguir en esta lucha porque hoy, lamentablemente, nuestra familia no nos alcanza el dinero para vivir día a día. Así que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Marchan en la Vendimia? Vamos a marchar en la Vendimia, nos vamos a unir otra vez de nuevo y nos vamos a bajar los brazos. Porque sí o sí nosotros queremos llegar a tener lo que es la canasta básica en este momento, como la tiene todo cualquier trabajador. Porque estamos cansados de que siempre nos den miseria, porque nos vienen dando miseria. No nos reconocen, no nos reconocen el trabajo que día a día uno hace, el que trabaja la viña, el que elabora el vino. Entonces, vamos a seguir.